UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co barra inclinada empresas. Hace una semana se rumoraba en el mundo de la tecnología que la función de Google Fotos sería una aplicación independiente de la red social Google+. Pues la nueva apuesta de los de Mountain View es ayudar a organizar, compartir y a guardar lo que es importante para usted. Y lo mejor de todo es que es sin límite de espacio. Google Fotos está disponible como aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo iOS y Android y usted la puede descargar en sus respectivas tiendas virtuales App Store y Play Store. Con esta aplicación ahora puede crear una copia de seguridad y almacenar fotos y videos de alta calidad de manera ilimitada y gratuita. Google Fotos organiza automáticamente sus recuerdos según las fechas. O lugares y asuntos que le interesen. Cuando quieren buscar una foto en particular, con una simple búsqueda pueden encontrar instantáneamente cualquier foto. Y toda esta agrupación automática es privada, es decir, solo para ustedes. Con la aplicación pueden obtener ajustes instantáneos adaptados al color, la luz y el tema para lograr que cada foto se vea de la mejor manera posible. Presionando el botón Más, usted puede crear sus propios collage, animaciones y películas con bandas sonoras, entre otras cosas. Con Google Fotos tienen la opción de compartir sus fotos y videos a través de cualquier servicio que elija, desde Hangouts hasta Twitter y WhatsApp. Google Fotos ofrece un lugar para sus fotografías y videos, para darle vida a sus momentos y así guardar lo que es importante para usted. También la pueden utilizar en su versión web ingresando a foto.google.com. Feliz noche para todos.